A veces tiene uno, yo no sé ustedes, pero a veces algo te pica, que te alocas y empiezas a cantar o empiezas a bailar, sin estar alcoholizado ni bajo los efectos de ninguna sustancia. No sé ustedes, pero a veces la libertad en tu casa te invade, es más, terminas de bañarte y hasta sales. Con ánimos renovados. No, como Dios te trajo al mundo. ¡Ay! Es que miren, ¿en qué estaría pensando este maestro? Es un profesor del Colegio de Bachilleres de Oaxaca, Cobau, en el municipio zapoteco de El Espinal, allá en el Istmo. Acaba de ser corrido de su cargo y va a enfrentar un procedimiento legal, porque las áreas jurídicas y académicas de la institución a la que pertenece de Media Superior en Oaxaca le levantaron un acta administrativa por hostigamiento y abuso sexual. Pero ¿saben qué hizo? Este maestro de bachilleres, así como ustedes, se conecta de forma virtual, de manera remota. Pero salió sin ropa a dar la clase. ¡No! Se está loco, Manelik. ¿Sí? Pues yo digo que sí. ¿No lo cacharían que se le adelantó la clase y andaría después del baño secándose? No, pero como las clases no se adelantan, él que no estaba pendiente de su horario. Pues que fíjense, yo tampoco entiendo por qué alguien se para frente a una cámara, encuerado. Bueno, si tiene motivos académicos. Una queja presentada por la comunidad estudiantil que respaldaron con testimonios y fotografías. Siguiendo el protocolo para las víctimas de acoso y hostigamiento y violencia sexual en el ámbito escolar. Bueno, son las quejas que le pusieron a este profesor. El director reprobó la acción de su colega por ofender con sus acciones a sus alumnos y provocar alarma y malestar a los padres. La representación del colegio de bachilleres adelantó que el docente señalado deberá de comparecer a partir del próximo martes. Ante la comisión mixta disciplinaria y se inició una carpeta de investigación por los actos constitutivos del delito de acoso sexual, entre otros agravantes a menores de edad. ¿Pero qué estaba pensando para salir encuerado, Dora? Pues yo creo que no estaba pensando para, no estaba pensando algún desajuste para él. Pero sería interesante ver si entre las alumnas que han cruzado esta materia con él no existen denuncias o se han quedado callados por algún tipo de conducta de acoso o conducta indebida del profesor, incluso en clases presenciales. Sería interesante eso. Y por otro lado, pues no, no estaba pensando. O estaba drogado o es un tipo que se deschavetó y totalmente perdió la autocrítica. Y vuelvo a mi palabra, los límites, límites. Pero tú puedes salir. Tú empezaste muy bonita la nota. Sales contento, alegre, quieres bailar. Y dije, ah, qué padre. Pero no, es un tipo loco que en un momento pierde totalmente el principio de realidad. ¿Quién es? ¿Dónde está y qué tiene que hacer? Por eso te la compro, como dicen. El tipo está loco. Carambas, como un maestro que está loco venía dando clases. Por eso yo insisto en que sería importante ver si ya había alguna conducta inapropiada, no denunciada o no considerada por las autoridades. Y por otro lado, ¿por qué da clases? Pues porque en un momento perdió totalmente el control y el piso. Pero pudo haber tenido una conducta aparentemente muy controladita, muy contenida. Y vino el disparo psicótico, que así le llaman. Un disparo que es el que rompe con todo lo correcto, lo habitual. Una conducta inapropiada, totalmente fuera de tono. Liliana. Yo pregunto aquí, a ver, Dora. ¿No sería ahí algún instinto de exhibicionismo? Y que tal vez por tener la facilidad de estar en su casa y con su distancia como que aprovecharse en ese momento. Porque pues algo se le botó en la cabeza, ¿no? Porque traer ya eso de repente se desate y es el momento, ¿no? Se da la ocasión. Tal vez no salía a la calle encuadrado, pero pues tener la facilidad de estar en su casa. Y decir, pues aquí es en donde, no sé, satisfacer esa debilidad o esa deformación psicológica. Es como dice Mario, una ruptura. ¿Cómo dijiste, Mario? De su ánimo, de su razón. De la realidad, es una ruptura de la realidad, de distancias de la realidad. Y entonces no importa si estés en tu casa. Hay quien puede salir desnudo, Liliana. Sí, sí, sí. Y no pasa nada para ellos. Rompe con todo. Leticia Yáñez Alcázar, 70 años del Centro Histórico. Ay, Manelic. Todos los días es una tragedia el programa. Todo lo ven de forma negativa. De por sí tenemos problemas en casa. Y para ustedes, todo es trágico. Con esa manera de tratar las notas. Me hacen sentir mal. Solo el programa de media hora me hace reír. Bueno, es que el programa de media hora es grabado de hace mucho tiempo. Además, no es función primordial de este programa hacer reír, aunque lo intentamos a veces. Pero es que así está el país. Que usted seguramente está de visita, ¿no? Y vive en Mónaco o en algún lugar así. Donde todo está maravilloso. ¿Qué no ve el periódico? ¿Qué no oye las noticias? Aparte de aquí. Miren, ahí les va una buena noticia. Llega de Rusia. Pues a mí me parece dentro, fíjense, dentro de la tragedia que les voy a platicar. Hay una buena noticia. Los médicos de un hospital en San Petersburgo, en Rusia, salvaron a un paciente de 30 años con coronavirus. Ya que hayan salvado a un paciente, bien. Pero es que este hombre de 30 años tuvo 10 paros cardíacos. Los médicos en 12 horas. No, bueno. Desde Rusia con amor, ¿qué es eso? Pobre hombre. Antón fue llevado al hospital el pasado 10 de febrero. Tomé una ducha caliente y después comenzó todo. Me faltaba aire. Mis labios se pusieron azules. Mis piernas se pusieron blancas. Todo se enfrió. Llamé a mi madre. Ella llegó. Llamó a una ambulancia. Inmediatamente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. A pesar de las medidas de terapia intensiva llevadas a cabo por el médico, su estado empeoraba progresivamente. Y provocó que el hombre sufriera más de 10 paros cardíacos durante su primera noche en el hospital. Pero lo salvaron y lo sacaron adelante. Bueno, ya regresamos a las noticias trágicas. Es que miren, una tormenta de nieve le acaba de caer a Estados Unidos. Una tormenta invernal. Azotó ayer a los estados de las montañas rocosas y el norte de las grandes praderas. Cierres de carreteras y aeropuertos. Pero es que la están calificando como histórica. En Colorado y en Wyoming, los dos estados que sufrieron el mayor impacto de la nevada, se esperaban 25 centímetros de nieve acumulados. Es una nevada sin precedentes, dicen. El sistema que entró al oeste seguirá chocando con las montañas. Y ocasionará malos tiempos también en Texas, granizadas y tornados que ya empezaron en esos estados. Así es de que nevadas históricas en Estados Unidos, pues no es que no queramos ver lo positivo. Y buenas noticias. Pero ¿qué hacemos? Esas son las notas que salen. Mire, no quiere uno ser trágico, pero es importante que oigamos estas noticias. En Colombia están hospitalizados dos hermanos de 8 y 13 años. Le digo que es importante porque así le va uno, perdóname la expresión, pero midiéndole el agua. A los tamales. Porque así prevemos lo que puede pasar en nuestra familia. Dos hermanos de 8 y 13 años en Colombia están hospitalizados. Se encontraban solos en su vivienda. El de 8 es un niño y una niña, la de 13, estaban solos en su casa. Fueron trasladados de urgencia a un hospital porque el niño de 8 está gravemente herido. Permanece en una unidad de cuidados intensivos. La niña de 13 está bajo pronóstico reservado. Solos en su casa. Se empezaron a pelear. Agarraron cuchillos y se dieron. Son 8 y 13 años. El niño está grave herido y la niña de 13 también tiene heridas, pero que no ponen en riesgo su vida. La mamá había salido y los había dejado solos en su hogar porque estaba trabajando. Del padre no hay reporte. Si eso no es una tragedia, que dos niños, hermanos, Caíncito y Avelina, se dieran. ¿Qué les faltó a los papás ver en esos niños? Dora. Yo creo que principalmente límites. Límites que les permitan reconocer el respeto y la consideración al otro. Si son hermanos y se quedan durante largo tiempo solos, no es difícil ni imposible que hayan comentado con la madre la agresión que ya se estaba dando. Para llegar a este punto es porque ya había una historia de agresión, de insultos. Abuso de la hermana posiblemente, la hermana no dejarse. Y todo esto, si la madre tenía el reporte, no poner los límites, no actuar en consecuencia. Desafortunadamente, hay quien tiene hijos y hay quien logra educar hermanos. Lo he dicho, los hijos son estos, los hermanos son estos. Esto es crear hermanos, los que son solidarios, los que respetan, los que se ayudan, los que se quieren. Y los hijos, bueno, pues hay cada quien para su santo. Pero aquí yo creo que límites, no puedo, no sé si hay papá, si hay agua, nada. El hecho es concreto, falta de límites y posiblemente la ignorancia o el no darle la importancia a la madre a los pleitos que referían los hermanos y decir, ay, es cosa de niños. No, los niños también pueden ser homicidas. Sabes que hay una cosa que hacen los adultos frecuentemente. Cuida a tu hermanito. Sí. Y entonces la hermana, mayorcita, se vuelve mamá. Sin sueldo, claro. O institutriz o nana. Porque el papá o la mamá les baila la canción. Cuida a tu hermanito. Y ahí está. Y se me hace que, pues, no tiene la capacidad, la paciencia, el amor, qué sé yo. Pero, Paul, por ahí podría venir. Claro. Y al no tener toda esa paciencia o cariño de la madre, puede abusar de esa autoridad que la madre le está delegando. Además. Y en el abuso está el golpe al hermano, el maltrato, la palabra, las órdenes. Tráeme agua, te toca barrer, yo no lo hago. Todo esto que lo hemos visto en muchísimos hogares y que los padres son ampliamente responsables porque delegan una responsabilidad que no les corresponde a los hijos, a los hermanos mayores. No son los padres sustitutos. Son simplemente para su mala suerte los hermanos mayores. Liliana. No, pues, es que desde que no se establece entre los hijos el cariño y la solidaridad, y más cuando se tienen que quedar solos porque no va a haber quien los cuide, y que tienen que asumir responsabilidades de adulto, aunque sean pequeños, yo creo que desde ahí se ve ya como una competencia de poder. De poder entre los que se queden solitos en la casa, sean dos, sean tres, o los que se encuentren. Y aquí lo que vemos es que hubo yo creo que esa lucha de ver quién mandaba, pero también esa escasez de cariño, de ver al otro, de que precisamente educarlos para que precisamente si están solos, ellos tienen que ayudarse y tienen que cuidarse mutuamente, porque no va a haber papá, no va a haber mamá que los venga a proteger y a sacar de los apuros que se les presenten mientras se encuentran así, con ausencia de los padres, ¿no? Y eso también se da mucho aquí en México, de que sabemos de que dejan a los niños muchas veces encerrados, y ahí subsisten como Dios les dé a entender. Entonces está Canijo, ¿no? Aquí ver que llegaron a las armas, que ya no fue siquiera agarrarse a golpes, sino ya el de utilizar instrumentos para defenderse, para demostrar quién iba a llevar el dominio en ese momento, ¿no? Y a lo mejor también es mucho reflejo de lo que ellos han visto en los adultos, y por eso llegaron a ese grado de daño al otro ya, hiriendo y utilizando un arma, siendo que son pequeños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!